Decepción entre los hinchas de La Roja, España caía por 2 a 0 en Río de Janeiro en un nuevo maracanazo que deja a los campeones del mundo eliminados de Brasil 2014. Un resultado con síntoma de fin de ciclo. Lo que habría que cambiar es un poquito la mentalidad que tienen, inculcarles un poquito de humildad y entonces que se esfuercen mucho más cuando están en el campo. Más renovación. Ciclo acabó, ahora solo más renovación. Mal, mal. Hay que cambiarlo porque esta ya está vieja. Antes del partido, la superioridad chilena se notaba en número de hinchas en las calles de la ciudad. Una marea roja que contrastaba con la escasa afluencia de españoles, pero que no disminuía su entusiasmo. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Hoy vamos a darlo todo, seguro. Ya de cara al encuentro, la marea roja superaba ampliamente a la hinchada española en el maracanazo. 74.000 asistentes, 30.000 de ellos chilenos. Y terminado el partido, carnaval chileno en Río de Janeiro. Yo soy chileno, que en su sentimiento no puedo parar. Ole, 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 ole.